Petróleo, ustedes que estudian economía, díganme cuántas panelas de aguacatejad vamos a tener que exportar para traer un barril de petróleo. Sino que además se atrevió a decir que ante nuestra propuesta de sustituir el petróleo por la agricultura, se burló diciendo, ¿y cómo van a sustituir el petróleo por los aguacates? ¿Acaso es que los aguacates son más importantes que el petróleo? Pues yo vengo aquí a esta plaza de Corozal a demostrar que los aguacates son más importantes que el petróleo. Y los aguacates son más importantes que el petróleo. Decir lo contrario demuestra una gran ignorancia económica. ¿Por qué? Porque es que el aguacate... ¡Gracias!